Nuevo retrato de Carlos III y Camila, revelado una semana antes de la coronación. La pareja real posó en el Palacio de Buckingham, faltando tan solo una semana para uno de los días más importantes de la historia de la realeza británica. El 6 de mayo, Carlos III y Camila serán coronados en una ceremonia que tendrá lugar en la abadía de Westminster y contará con la asistencia de 2.000 invitados. En la página oficial de Instagram de la familia real, se reveló un nuevo retrato de la pareja. Falta una semana. A medida que se acerca la coronación de sus majestades, el rey y la reina consorte han compartido una nueva fotografía en el Salón Azul del Palacio de Buckingham. Se lee en la leyenda de la foto. Salta una semana. Salta una semana. Salta una semana. Salta una semana.